Era un partido muy importante para nosotros el que pasó. Se lograron realizar cosas que fueron muy buenas. También hemos tenido alguna baja. Y aquellos que les tocó entrar entraron bien. Entonces me pone contento que aquellos que tuvieron su oportunidad la aprovecharon. Y yo contento también con lo que di. Pero tengo que seguir. Ha sido un solo partido y tengo que seguir y tengo que ser constante. Sabemos que tenemos que ganar. Los planes no te perturban. Sino que tenés que saber que tenés que achicar el margen de error. Si queremos descontar esos puntos. Independientemente de que en el último partido juguemos con ellos. No podemos dejar escapar muchos puntos. Hablabas del tema de la altura. Pero para ti no va a dar tanto problema habiendo venido de jugar en Melgar. Sí, de hecho he estado un año ya en Arequipa. También jugando a esa hora, ¿no? De 12, de una. Pero sí, así que la acalimentación no va a ser muy lenta, ¿no? Y el tema de la O, eso. Pero tengo que tratar de pasar ese tema muy rápido. Ahorita estamos trabajando un poco más en el tema de líneas y esas cosas. ¡Gracias! ¡No! ¡No! No! Gracias por ver el video.